El Magisterio Urbano está listo. A las 3 y media nos concentramos para salir a las 4 de la tarde desde la calle La Paz rumbo a la plaza 24 de septiembre. La voz del Magisterio hoy se hará escuchar. Queremos que la burocracia en el manejo de papeles que ha recaído en los profesores de una vez se supere. Queremos que se reconozca las licenciaturas que el Magisterio ha realizado y que el gobierno los ha dado. El único sector es el Ministerio que no reconoce la categoría de licenciatura económicamente a todos los maestros. Hoy estamos marchando por la calidad educativa y por la dignidad del Magisterio y estamos asumiendo a partir de este mes de noviembre los problemas estructurales que tiene la educación y son económicos. No hay presupuesto para hacer esa implementación. Administrativo, más que tener autoridades que orienten, que apoyen a los profesores, a las unidades educativas, tenemos policías que obstaculizan el trabajo de la implementación de los cambios y queremos una capacitación docente en las unidades educativas, en las aulas y eso no hay. A partir de las 3 y media de la tarde no hay clases en las unidades educativas fiscales y de convenio y convocamos a que los estudiantes a partir de las 3 y media se vuelvan a su casa de manera directa y los padres de familia salgan a defender la educación de su hijo, a defender el derecho de que ellos tienen para que sus niños se formen de manera vocacional, los estudiantes de secundaria tengan el bachillerato técnico de tal forma que vayan a la universidad de manera directa y no como hoy empiecen de nuevo su carrera. Las labores educativas en todo el departamental son completamente normales y si algún dirigente, en este caso el señor Saúl Azcárraga, se está aventurando a sacar a los maestros y a ordenar a que puedan paralizar, también es directamente una aberración de parte de él porque quien ordena, quien realiza aquellas acciones es la parte administrativa y él no es administrativo, como dirigente no puede, no puede perjudicar las labores educativas de los estudiantes peor aún, las labores educativas de los docentes un día de descuento que tenga cada docente implica en que es truncado su año de servicio por una gestión y lo que nosotros vamos a hacer es cumplir aquello primeramente descontarle, luego truncarle el año de servicio de una gestión que prácticamente hasta este momento que ya estamos a la culminación de las labores educativas ningún profesor va a aventurarse en tener un año en desmedro y aquel maestro que paralice se va a descontar.